desde concha marisa o vicenta hasta blair waldorf todas son personajes de serie muy querida pero también muy cotilla como ella todos podemos sentir ese regustillo cuando nos enteramos de algún secreto no me vayas a decir que no porque yo sé que sí y es que digo yo por suponer pero no será que el marujeo en la gasolina de nuestra vida como han afectado las redes sociales a la manera a la que marujeamos verás tú que me escoño por las escaleras para darle al piquito un rato hoy me acompaña la mayor reportera intrépida de las redes sociales la paquipeña nuestra generación de siré jiménez ajá sí efectivamente la gran pregunta es conseguiré sacarle alguna exclusiva o mejor le faltará tanta calle como a mí acabo de llegar al estudio de podimos así que vamos a descubrirlo uy qué susto me ha dado me falta calle un podcast del pringado de sergio macías en póndimo 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 no podimos en póndimo por cierto lo que dice muy buenas a todos y bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de me falta calle veo con una sonrisa de oreja a oreja pero estoy completamente enfadado los señores de gls me están jodiendo completamente la existencia se busca paquete no piensen mal pero piensa mal de gls porque nunca te van a ayudar me tenéis harto no me ayudéis por twitter os odio os detesto soy la peor empresa de este país eh te voy a contar muchísimas cosas estoy súper malo estoy súper resfriado porque la semana pasada tuve la fiesta esta de empresa y y nada pues efectivamente uno ya no sabe salir de fiesta con esta edad me siento completamente aitana me he tomado cinco pastillas de limón y cuatro test de jengibre pero bueno y hay que estar a la altura porque tenemos una invitada súper 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 chula y además súper cotilla también como yo hoy ha venido a hacer el ridículo desi qué pasa qué tal cómo estás muy bien bueno muy contenta tengo que decir que no nos conocemos de completamente nada hemos estado cinco minutos antes hablando como totalmente mira el plató que desastre bueno nos seguíamos de hace casi casi desde que yo empecé no me hizo mucha ilusión cuando me seguiste esta chica de qué va a seguir a mí si yo no subo nada porque me hizo muchas gracias los vídeos que subía yo digo pero bueno cómo se puede ser tan desastre en esta vida y nada de eso nos conocemos de hace un minutito o sea que nuestra relación va a ser lo que dure este episodio luego espero que mucho más exactamente yo bajo mucho más la gaya así que nos podemos ver bueno entonces nos vemos seguro sí sí y nada bueno te voy a presentar un poco para bueno otra cosa que decir yo tú era una de las primeras personas que yo sabía que quería traer aquí porque yo te veía y decía o sea es que sí en plan es ella en plan le falta calle cien por cien y nada bueno te voy a presentar un poco para la gente que no te conozca por si acaso ella es decir y jiménez es muchas cosas en su vida pero entre otras este y toker sube vídeos de un montón de sube tú eres como está un poco como el plató un poco mercadillo mix no exactamente básicamente con tu amiga en el curro de ropa de lo que sea y sobre todo de cotilleos efectivamente el salseo es como tu es la base tu mantra vital y tuviste como esto es una palabra que dice a la gente joven tu pic o tu prime que me la he estudiado cuando salió la relación no relación estamos vida tan graciosa y tan divertida que no estuvo a todos ahí enganchados de natalia galillo exactamente efectivamente nada la primera pregunta muy fácil qué tal cómo estás muy bien aquí por madrid increíblemente pasando un frío del carajo hace mucho frío yo no estoy acostumbrada a esto yo vivo en málaga la costa del sol donde allí se está maravillosamente y me he venido aquí arriba y quiero morirme pero vaya bien bien ha venido como para pasar unos días o algo no pues vine ayer me voy mañana a muy bien una visita súper es que trabajo es que trabaja ya mi niña tú eres de torre del mar puede ser sí es que tú sabes una cosa que te vas a quedar completamente muñeca verás que el primer sitio donde vivieron mis padres juntos fue torre del mar mentira te lo juro mentira te lo juro es que sabes que te digo es una muy buena zona viva torre del mar así te lo digo totalmente torre del mar todo el año y además tenemos un montón de amigos en torre del mar de la familia sí 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 de verdad entonces tenemos amigos en común segundo los pueblos son los pueblos todos nos conocemos efectivamente pero me hizo mucha ilusión yo no sabía que eras de torre del mar sabía que eras de málaga porque el acento te lo tenía como cogido pero dije de dónde me acabo de quedar muerto sí 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 y de torre del mar qué fuerte pero bueno vamos a seguir con la unidad que alcalde torre del mar nos puede invitar a lo que tú quieras pero hay una pregunta muy importante ya hemos hecho un pequeño spoiler pero bueno está en el banco de me falta calle a ti te falta calle sí o sea es que decir que no me falta calle me parece de una soberbia total en plan y tristeza porque si no me falta calle qué triste no sé que lo sabría todo no que tengo me tiene que faltar calle sí o sí joder es la respuesta más profunda que pensé que alguien jamás iba a dar esta pregunta en plan cuánto más se me más cuenta me doy de que no sé nada en plan es que sí es que sería súper triste yo tengo que decir que me di cuenta que le faltaba calle porque vamos a sacar la merienda ayer le pregunté oye decir tú que quieres mal se lo he contado a todos mis amigos tú que quieres para merendar porque yo dije a todo el mundo un zumito no un algo y me dice zumo no que zumo me sienta fatal y le dije es que yo sabía que está invitada yo la tía yo digo me puedes traer un aquí aquí no decimos marca porque no pasa nada metemos un pitido porque aquí quien quiera algo tiene que pagarlo exactamente pues un batido un batido de fresa de fresa que me encanta muy bien querías de fresa o de vainilla no había de vainilla da igual me encantan los dos yo soy más de fresa también cuando esto lo vea a mi madre le va a hacer mucha ilusión tu madre es muy de batido también mi madre todavía se sorprende que no me gustan los zumos sí no es que yo creo que es la primera persona que conozco a la que no le gustan los zumos pues no ninguno no te juzgaré porque yo también soy una persona muy especialita pero bueno creo que sí que te falta calle pero creo que te sobra calle con otras muchas cosas sí bueno porque con enterarte de todo yo no sé cómo tú lo haces la gente me lo pregunta mucho es de loco o sea no sé cómo te llega la información yo siento que no me entero además cuando te enteras tú y lo cuenta luego no me entero de la gente de la que está hablando digo quién es esta gente pues es que sabes qué pasa que todo el mundo me pregunta pero cómo te enteras y yo digo pero si me lo contáis vosotros claro es que al final es gente que me acaba hablando porque tú te crees que yo puedo estar pendiente 24 horas de redes sociales de toda la gente de la que hablo es inviable entonces claro cómo me entero la gente me habla y me dice te has dado cuenta que este le ha dado like a aquel o le ha dejado un comentario de no sé qué es que la gente también tengo que decir que tiene un triple grado de espiología porque la la mesa de la cama está retirada y entonces han juntado las dos camas y eso es que no puede ser pero si al final era todo vamos a ver era todo lo que yo diga al final tiene ahí una base tiene una base muy fuerte bueno yo te quería preguntar un poco cómo empezaste tú con 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 este chiringuito porque yo te sigo a ti desde lo de natal y calillo no sé si fue el origen o tú ya hacía algo fue el origen total empezaste ahí fue el origen total si es que yo no llevo ni un año haciendo tictos o sea yo empecé porque me iba con mi amiga marta a un bar de málaga súper famoso de vinos y entonces yo le dije marta has visto estos dos que que conjugación más guay no sé qué no sé cuánto y le digo y me dice tía y le digo vamos a hacer un ticto y subo un ticto con ella diciendo estos dos están juntos que no sé qué y eso tuvo muchas visualizaciones y cómo se te ocurrió hacer eso en plan eres como la paquipeña de nuestra generación básicamente ojalá ojalá me cayera yo así pues sí fue así directamente al día siguiente dije oye cuántas de estas hice otro porque claro como ellos subían contenido todos los días es que también nos daban muchas cosas subió otro otra vez muchísimas visualizaciones yo digo tío le hablaba con mi amigo y mi amigo sigue haciendo tía si no pierdes nada sigue haciendo sigue haciendo sigue haciendo aquí estoy qué fuerte qué fuerte tú crees que porque porque claro tú empezaste como en redes sociales a puesto este tema de prensa rosa 2.0 también te digo sin hacer daño porque lo que siempre decía era en plan de yo subo los cotilleos pero yo no voy a sacar ni a nadie que no quiera salir ni a cosas así lo sé lo sé si fuese mala no no te habría es que eso no me gusta porque no porque la gente me envía muchas cosas en las que si tienes que subir esto no no quiero subir eso si ellos no lo han confirmado no te lo voy a confirmar yo sabes joli me encanta porque estás siguiendo como todo el hilo de lo que ahora te voy a preguntar esa está centrísimo yo sabía que yo venía pero bueno yo te quería preguntar cómo crees que ha afectado tú las redes sociales a puesto este tema de el cotilleo y como ahora nos enteramos de las cosas de los demás yo creo que nos pasamos mucho en plan que nos pasamos sí a mí me o sea con todo este tema sobre todo natalia yo me di cuenta que rompemos unos límites que nos deberíamos de romper en plan me enviaban fotos constantemente de ellos dos de no sé qué es que no te puedo explicar no te lo puedo explicar y entonces y yo tenía en los mensajes directos de instagram yo lo tenía petado que yo decía es que yo no puedo y yo odio por top número uno mío odio tener las burbujitas estas de mensaje abierto entonces yo contesto a casi todo el mundo porque lo odio y las de notificación es que lo odio las rojitas que lo abro todo yo no puedo yo no puedo no puedo entonces yo normalmente es verdad que si estoy trabajando pues no puedo contestar pero la mayoría de las veces yo contesto porque odio eso ahí entonces tú imagínate el momento en el que este se rompe todos los límites y yo tengo eso petado es que era una locura entonces yo digo tío tan fácil es esperar a que alguien confirme lo que tenga que confirmar o si alguien ha roto con alguien esperar porque es que lo van a decir porque es que eso va a salir pero no no la gente tiene rompe mucho los límites es muy fuerte tu palabra es confirmar confirmación confirmación 8.844 todo lo que derive todo lo que derive de confirmación pero si yo creo que con las redes sociales pues o sea antes de las redes sociales imagínate época de nuestros padres la gente se enteraba pues de lo que pasaba en el barrio por un poco el piqui piqui y el boca a boca muchísimo o sea no teníamos la inmediatez que tenemos ahora claro imagínate es que antiguamente se ha pasado no sé qué no sé cuánto un mes después hoy en día es al segundo ha pasado esto y al segundo está en twitter sí 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 ¿sabes? y luego con lo famoso eran los programas de televisión que te tenías que esperar igual pues yo qué sé cómo era salsa rosa salsa rosa corazón crónica marciana sí cosas así había uno de corazón sí ¿cómo era ese? no me acuerdo no lo recuerdo no lo recuerdo pero bueno que antes con eso te enterabas como semanalmente de lo que pasaba y ahora es como cada día hay 35.000 cosas que nos están contando todo el rato y aparte son cosas que venden mucho dinero o sea todo este tipo de noticias estas noticias dan mucho dinero pero sobre todo periodistas los paparazzi tú imagínate que salga una foto de Aitana dándose un beso hoy tú imagínate que hoy sale una foto de Aitana dándose un beso con Miguel Bernardo una cosa ¿cómo sería eso? ¿cómo divertido sería de repente? a mí a ver no me parecería divertido no me reiría nada no me reiría pero a ver en plan no creo que eso está ya ¿tú crees? yo creo que no ¿tú crees que no? no lo sé, no lo sé pero tú no dices creo que no como ala bala bala es que no lo sé ¿tú crees cosas como fundamento? yo lo que sé es que ahora está soltera que es lo que dice ah sí entonces no sabemos más pero es raro hay muchas cosas raras que no entendemos hay cosas raras que no entendemos efectivamente ¿tú te consideras una persona cotilla? claro que sí es más me encanta pero no solo del mundo este del famoseo en mi vida diaria es que no lo puedo evitar a mí me encanta yo tengo que decir que antes era más cotilla o sea yo he sido cotilla siempre creo que se me ve venir pero ahora no quiero ser cotilla o sea es que yo como que la información llega a mí y yo hay veces que no me quiero enterar y me entero de cosas que digo es que sería más feliz no sabiéndolas ya hay cosas de las que yo también sería más feliz no sabiéndolas pero hay otras que son muy guays hay otras que son muy guays y entonces pues está guay que vengan y te las cuentes porque dices hostia es que guay yo que sé por ejemplo acabo de subir un vídeo de Ángela Mármol y Archie que están juntos ¿ves? es que ya estamos ¿ves? es que no me entero de nada ¿quién? lo siento por esta chica Ángela Mármol ¿quién eres? pues una chica monísima que es amiga de Elena Gortari de Lola Lolita Lola Lolita Lola Lolita tiene que ser mi mejor amiga es que me encanta como se ríen es muy buena gente vaya yo no la conozco es súper buena gente he visto cuatro vídeos cuatro vídeos no las sigo he visto todos pero que me cae muy bien ¿qué más te iba a preguntar yo? ah bueno ya creo que me has dicho un poco esto que es que te he dicho está siguiendo el hilo te iba a preguntar ¿hay algo que te han mandado que tú no has querido publicar? claro que sí muchísimas cosas muchísimas cosas pero empezando por eso lo primero fue Natalia Carlillo yo tenía la foto antes de que saliera la foto de la feria yo tenía esa foto yo fui la primera que tenía esa foto y cogí y se la envié a ella y le dije que sepas que esto está saliendo y a partir de ahí yo subí esa foto y todo el mundo ¿por qué no haces vídeo? ¿por qué no haces vídeo? ¿por qué no quiero? ya ¿sabes? está bien porque como que tu moralidad va por encima de claro que sí o de Elena y Juan también tenía fotos antes de que salieran claro que sí pero ala y eso no lo sabía qué rabia sí pero es que o sea no qué rabia no porque qué mal pero ¿qué ganaba yo al final? un vídeo con muchas visualizaciones ¿para qué? está feo está feo porque al final a ellos le hace ilusión confirmarlo de la manera que lo han confirmado ¿sabes? es que también te digo se están currando unos pedazos de carruseles a los Steven Spielberg que no son normales en black queda todo precioso dices tú por favor era el contenido que yo quería exactamente es como de tú te llevas una relación de mierda una vida de mierda pero ellos lo llevan tan bonito que te ilusiona verlo es precioso pero bueno al final muchas veces o sea como que yo creo que de hecho te pregunto ¿tú crees que el enterarnos de las cosas puede hacer que empaticemos más con la gente o que se promueva como más hate a esas personas? me explico en plan imagínate que yo me entere de que Aitana lo ha dejado con ese punto ya atrás de repente me puede hacer como que yo conecte más con su siguiente canción porque diga joder sé más de la historia pero siento que también la gente como que puede decirle tanto para un lado como para otro o sea la gente que le caiga bien va a conectar porque por ejemplo a mí por ejemplo Aitana me cae muy bien pues yo voy a conectar y lo que me cuente me va a gustar y hay gente que le encanta el hate y entonces hay gente que utiliza cualquier mínima cosa para formar un revuelo tremendo se lo estaba contando antes a mi prima que yo me pasó en un vídeo que lo pasé fatal te cayó mucho hate sí me cayó mucho hate porque yo conocía a Marlucas y no conocía a ay otra vez se me ha olvidado el nombre no que horror yo he dicho antes lo de Ángela Marmo me va a caer de Cristo bueno era de otro chaval que es argentino y entonces yo no sabía quién era yo no sabía quién era todo el mundo va a saber quién es y es el novio de Marlucas y entonces yo no sabía quién era y entonces yo dije Marlucas y este chico que es no sé quién no sé cuánto bueno en Argentina o sea se cayó Argentina encima mía sí que a mí me encantan los argentinos yo tengo una ganadilla argentina tremenda te insultaba en argentino siento que los argentinos son los mejores insultando tienen unos insultos divertidísimos no sé me decían que como leche sabía quién era esa tipa pero así literal y yo digo Marlucas genial yo digo tal pero mejor sacó una canción y todo pues eso y dice y no conoces a Trueno no Trueno no era pero Trueno es el novio de Marlucas no sé no Trueno no era era otro era el novio de María Becerra madre mía algo así es que claro hay tantos enganches de uno con otro pues algo así y entonces pues eso fue era un comentario otro 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 el vídeo se hizo súper viral era una locura y yo decía pero vamos a ver si lo único que malo que he hecho es que yo no conozco a este chaval ¿qué hago si no lo conozco? qué horror simplemente por no conocerlo y era como de pero si este es súper famoso y ella no porque lo conoces a ella pues yo qué te hago yo no elijo la persona que conozco pero y a ti normalmente te cae mucho hate no muy poco la verdad que tengo suerte o por lo menos yo considero que muy poco qué bien claro que es muy poco o sea lo ideal sería cero lo ideal sería cero sí pero también te digo yo creo que lo llevo ay que me están diciendo Rush Ruser King Ruser King el mejor gracias chicos que se me había olvidado yo diciendo por favor entonces sí que cotillean entonces sí que se lo saben todo ya te lo digo yo tío pues Ruser King pues eso yo no sabía quién era no sabía ni pronunciar el nombre exactamente porque no sé si es Ruser o no sé cómo es pero bueno pues así y me cayó un hate pero ¿qué hago? es que no es lo que hay es que lo que hay pero bueno eso que normalmente no te cae muchísimo yo creo que no yo creo que no también te digo yo creo que lo llevo bastante bien en plan es que leo el comentario y digo pues bueno me la suda ya también te digo si me cayera un hate descomunal que yo digo ya es incontrolable pues lo mismo me lo tomo de otra manera pero ahora mismo la verdad me lo llevo bastante bien yo creo que al final aunque te caiga muchísimo en plan que todo lo que tú recibas sea hija de es que tú no le puedes caer bien a todo el mundo partiendo de esa base tienes que ser consciente de que tú no le puedes caer a todo el mundo ¿tú te crees que todo el mundo me quiere ver a mí en una pantalla como una loca de no es lo que hay también te digo yo los vídeos que no me gustan pues hago así y los pasos no dejo el comentario no sé por qué la gente tiene que pararse a dejar el comentario es como un impulso mental le tengo que decir que lo que está haciendo es una puta mierda pero lo hace muchísima gente yo digo pero ¿por qué lo hacéis? es que no se me ocurre o has engordado has engordado ¿a mí qué me importa? o qué delgada estás váyase usted a la mierda señora déjeme tranquila está muy mal es que todo lo tienen que comentar no hagáis eso en vuestra casa está muy mal está muy mal vamos a mirar los dos que van a decirlo está mal no se hace pues lo hacen lo mismo que lo hacen en la vida diaria en las redes sociales el triple y entonces es un machaque a la gente que tú dices ¿por qué? pues lo que hay que hacer es pasar del tema totalmente porque es que es una locura es que como te lo tomes todo a pecho y de todo le hagas al final acabas pues tú imagínatela de complejos que te pueden salir por cosas que te vayan diciendo total yo es que claro yo acabo de empezar como quien dice entonces todavía estoy como no yo también no te preocupes estamos en la fase divertida que es donde no hay nada malo claro yo ahora mismo me lo paso genial yo ahora me lo paso teta de repente a ver qué pasa pues eso es pero bueno honestamente creo que me va a dar también un poco igual yo creo que sí al final sabiendo lo que tú eres como eres lo que busca lo que no busca y lo que pues eso y luego es que no tengo tiempo yo para preocuparme en plan la vida va muy rápido y ahora tú también te digo tú editas muy bien como todos los vídeos en plan yo es que con tiktok no manejo la interfaz en plan edito yo no edito nada tú no editas nada yo grabo 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 y subo es que esto sabes que hay una cosa ahora que se llama como la pausa millennial lo he visto yo la hago y la corto tú haces pausa millennial es que yo soy millennial qué impostora pero tú de qué año eres vas a flipar espérate de qué años crees que soy claro me voy abriendo el batidito voy abriendo el p punto de qué año eres es que claro yo tengo un problema que generalmente cuando veo a alguien pienso que es de mi edad instantáneamente hay que moverlo hay que moverlo ay yo no he movido el zumo ya me voy a morir se lo voy a ir en todas las vitaminas eso no tiene vitamina para mí claro yo soy el 97 para mí tú eras del 97 sí claro no eres del 97 cuántos años tienes tú soy del 93 eres del 93 ah bueno tampoco es tanto me he puesto una voz de súper de esto porque pensaba que iba a decir de repente una barbaridad no acabo de cumplir 30 30 guay cómo lo lleva eso súper bien es que a mí me encanta cumplir años porque cumplir años significa que estoy viva ah mira joder que sí 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 tío porque es que imagínate si no los cumplirás sería mala señal entonces me encanta cumplir años y me encanta mi cumpleaños a mí me da un poco de miedo los 30 tengo que decir sí porque porque es 3 es que a mí me gusta el 2 yo soy de número entonces no te da miedo es que te gusta ya pero es que 30 como que siento que tenía una expectativa de pequeño que ya no se van a cumplir pero es que no se te van a cumplir ya efectivamente y probablemente vamos 40 tampoco tampoco se te van a cumplir o sea eso es otra cosa que se aprende con los años cada uno lleva su ritmo sí y también deciden muchas cosas por ejemplo yo de pequeña quería ser madre médico forense ajá y vivir enamorada de mi pareja encontrar a mi príncipe azul casarme y todo eso ¿tengo algo? no que me voy a morir me has hecho mucha risa tienes algo bueno estás completamente enamorada de la vida de la vida y vives el amor intensamente aunque no sea tuyo pero vives el de toda España eso sí médico forense tampoco soy por si acaso de momento oye quién sabe ni de coña ni de coña yo me moriría sí una cosa que te iba a decir que estábamos hablando antes de la empatía y nos hemos ido por los cerros de uvedad que yo creo que la línea está un poco donde o sea lo que tú decías de que tú cuentas solo las cosas que la gente ya ha contado ¿sabes? o si alguien sube una foto puede analizar la foto y puede ampliar como una loca en plan a ver a ver ¿qué hay aquí? porque ya han subido el contenido porque ya está fuera ¿sabes? pero yo algo que lo voy a sacar yo por ejemplo simplemente para hacer daño eso no lo voy a hacer sí, eso está mal pero que también lo comprendo que se haga porque es que los periodistas están para eso pero como yo no soy periodista no tengo por qué hacerlo entonces la gente siempre me decía que lo haga pero es que yo ni soy periodista ni vivo de esto ¿y tú te plantearías llegar a a dedicarte como a esto? mira que cara de hola ¿te plantearías como ser algo así como más colaboradora de un programa de televisión? no lo sé no lo sé yo creo que te pega tanto o sea te pega tantísimo lo harías de puta madre que estoy seguro no lo sé porque es que también te digo el otro día lo hablaba con mi gente y me preguntaban de si porque claro yo tengo mi trabajo dejar un trabajo estable a mí eso la cabeza me explota me explotaría también ¿sabes? entonces si yo tuviera que trabajar de eso yo tendría que dejar mi trabajo porque yo tendría que estar o yendo y viniendo o viviendo aquí ¿sabes lo que te digo? claro que dejar su amiga es que hay que pasar por ahí y es horrible es que eso es horroroso yo cada día me arrepiento que no me iría yo para allá a ver que yo ya lo hice pero volví ¿y dónde te fuiste? yo vivía en Londres ah amiga ah pero creo que yo había visto algo de esto porque tú lo tienes en tu biografía o algo es que me he hecho el estudio es que yo soy enamorada de Londres como principal primero en Málaga luego Londres eso es muy millennial también lo de Londres efectivamente esa generación claro ya la generación Z no se puede ir a Londres tiene que tener mucho pisado y muchos puntos para entrar allí sí 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 mala suerte chicos Ana no jodemos y yo me fui allí yo fui súper feliz allí ¿cuánto tiempo estuviste? nada estuve es que vino el COVID y entonces yo estaba trabajando y entonces en mi trabajo yo preguntaba ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y me respondía no sabemos no sabemos y yo decía ¿con qué cara? ¿con qué cara? llamo yo a mis padres y le digo papá mamá necesito mil pavos para vivir aparte de lo que vosotros no podía entonces me entró como un poco de tal y me volví llegó Pedro Sánchez y dijo confirmación 8.440 el COVID ha llegado y tú vaya por Dios 10 de marzo se cierran todas las fronteras y yo decía ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y me vine en el avión llorando a mares y se me quedó un trauma no volví hasta hace poco que volví sí es verdad que vi que hace poco estabas allí y me costó sudor y era alguien todo el mundo lo sabe fue un trauma súper grande ay pobre se le ponen los ojos hasta brillosos que alguien lleve a esta chica a Londres por favor yo creo que ya se me ha pasado un poco pero bueno quería hablar un poco yo de Natalia y Carlillo porque llevamos aquí hablando de Natalia y Carlillo todo este rato de programa y de repente hay alguien que puede decir ¿quién es esta gente? no creo que haya nadie que lo diga pero bueno yo me lo he apuntado para seguir un hilo en la narrativa del programa ¿vale? ¿puedes explicar tú quiénes son Natalia y Carlillo? Natalia y Carlillo son dos chicos de Málaga bien empieza bien empieza bien ella era tiktoker ya sí y él empezó haciendo unos vídeos súper graciosos de unos viajes por Tailandia y cosas así y claro esto en mi grupo de amigos llamó mucho la atención sobre todo mi primo Jacinto le encanta el Carlillo y él siempre me lo miraba es que gracias hay gente que no entiende su broma yo me parto yo me parto entonces me lo enviaba todo el rato y me decía tal y de pronto llega un día en el que se juntan los dos en un vídeo y dicen nos vamos a ir de viaje juntos claro todo el mundo enviando menudo ¿cómo se dice esto? chipeo exactamente ¿qué está pasando aquí? y ha flipado como me lo sabía y entonces pues yo pasó lo de ese día que yo me iba de vinos oye que estos dos se van de viaje juntos ¿qué es esto? ¿qué está pasando? se fueron a Nueva York y en Nueva York claramente ahí se notó de que ahí algo había hombre que si había desde el primer día se notaba se notaba desde el primer día lo que pasa que ella de pronto se ponía triste como que parecía que él le decía que no quería estar con ella y entonces ahí había un tiraya floja que nadie sabía que iba a pasar realmente pero todos sabíamos que estaban juntos y entonces aquello fue de ahí para arriba de ahí hasta pues hasta donde están hoy hasta el máximo y aparte que hacen tienen una relación preciosa por lo menos lo que se ve de fuera tienen una relación preciosa son muy lindos la verdad son muy lindos muy lindos muy graciosos si es que están muy bien ¿tú serías capaz de hacer eso? de irte de repente de viaje con alguien que no conoces de nada y como compartirlo por redes sociales yo creo que sí ¿sí? ¿crees que serías capaz? ¿con quién te iría? sí ¿con quién me iría que no? ¿contigo? sería divertidísimo sería divertidísimo bueno un poco el banco de Me Falta Calle un poco nuestro Nueva York hay que decir ¿te imaginas? sí, sí, sí sería muy guay yo siento que tú aparte de conmigo me encantaría te podrías ir con Abel Planelles con Abel me podría ir sería como la vuelta de lo que pasa es que Abel sí que lo conozco te has dicho que no conozca claro, es verdad es que lo conozco pero es que con Abel me llevo muy bien sí, sí, sí o sea, esos dos juntos sois como la vuelta de aquí claro él saca la exclusiva y yo la comento claro y tú la confirmas exactamente yo comento y todo lo que yo opino porque aparte a ver como que exclusivas como tal no doy yo opino de lo que sale es que tú como que te has inventado un formato nuevo es que es un formato nuevo sí, porque yo no doy ninguna exclusiva yo opino de lo que él siempre es como bombazo bombazo yo no yo te digo pero que estamos viendo aquí sí, sí, sí o sea, tú como que es como el análisis de lo que la gente ya sabe exactamente pero es como conectar con una amiga es que exactamente a la gente le encanta porque la gente lo que quiere es escuchar o sea, la gente escucha el bombazo pero nunca escucha lo que la gente piensa efectivamente entonces, escuchar lo que alguien piensa y que tú te sientas identificado con lo que tú estás escuchando ahí es donde conecta la gente qué lista la tía cómo se la ha montado es que tú eres como en entrar en la esencia de comentarios ¿sabes? porque tú te metes por ejemplo a ver, sube bombazo y tú dices y a ver la gente qué cosas dice qué opina pues yo te digo lo que la gente que al final viene siendo lo que yo opino sí, sí, sí total la tía qué lista y todo el mundo me pone tío, soy yo soy yo yo opino igual es que al final es eso sí, sí, sí eres como la amiga de TikTok me parece esa definición me parece fantástica y una cosa ahora hay como una tendencia así como muy y cuando de repente hay como una esto es horrible lo que voy a decir pero hay una presentación y le tengo que hablar a las marcas de cosas que se llevan en TikTok no sé qué hubo una época en la que yo les tenía que decir ahora lo que se lleva es no confirmar que tienes pareja sí ¿por qué hay esta tendencia de no confirmarlo? pues porque da dinero ¿tú crees que es por eso? claro que sí sí a ver, yo creo que sí pero que yo también lo haría tú imagínate cuando tú estás que la gente está tan enganchada a una relación que no es tan confirmada la gente que quiere saber que están juntos entonces si tú subes vídeos en los que estás con esa persona y tal esas visualizaciones se vuelan incluso las marcas te hablan porque quieren colaboraciones conjuntas o porque quieren que hagáis viajes juntos donde se pueda ver yo creo que no lo tienes que hacer todo por dinero obviamente pero que es que el dinero es importante claro yo supongo que incluso las agencias le dirán para un poco y aguántalo ¿no crees? no lo sé pero yo siento que como que debería saber de esto pero realmente me considero muy partillo yo no lo sé no lo sé porque no te puedo decir sí yo sé que esto lo hacen así pero yo creo que incluso las agencias pueden decirle aguántate un poquito que yo creo que esto te va a rentar sería muy fuerte yo es que sentía todo el rato que era como en plan porque yo lo pienso y yo con mi novia llevo un montonazo de años y yo nunca quise publicar nada con ella hasta que no estaba como ya muy asentada la relación porque por ejemplo ellos Natalia Calillo estaban como fueron 90 días claro es que esto también lo opino yo es que es una película 90 días es que esto también lo opino yo y también lo dije yo porque todo el mundo me dijo pero ¿por qué no confirmas ya? y yo digo ya pero es que ¿qué llevan? un mes dos meses es que no es nada es que yo no confirmaría una relación con dos meses ni loca entonces claro yo creo que interfiere un poco el tema de párate un poco que le puedes sacar rentabilidad y párate un poco que no sabemos ni qué nos va a pasar que nos gustamos estamos bien pero es que vete tú a saber pues yo sentía todo el rato que era por ahí en plan la gente tarda porque claro a ver yo con Natalia Calillo creo que iba por ahí yo creo que por ello sí con ello yo creo que iba totalmente por ahí es muy pronto quiero pensar que la gente que me cae bien y lo hace también es por eso hombre yo seguro que la gente que me cae bien y lo hace es por eso los que no me caen bien es por dinero es por dinero putas ratas de cloacas exactamente claramente o sea yo creo que sí por ejemplo Elena Gortari Juan lo confirmaron hace poco y la semana pasada subieron el post de que llevaban un año es que es nada realmente o sea y ya no solo al mundo a tu familia tú imagínate que mi madre está viendo un post de oye que estoy pero niña ¿desde cuándo? literal literal ¿sabes? porque tú tardas en contárselo a tu familia exactamente las redes sociales son como la familia pero a gran escala ¿sabes? que se entera hasta tu tía la de Albacete claro sí 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 entonces yo creo que este tipo de pareja sobre todo aparte de ellos no son ¿qué te digo? son bueno ya tienen un montón de seguidores creo que millones un millón y cosas así te iba a decir no son dulceidas pero a ver es que claro también eso hay como otra generación de repente son muchas sí Dulceida para en plan a mí me cae genial y es la mejor y tiene un podcast en Podimo que podéis escuchar porque hoy va a Podimo la mejor aplicación del mundo pero como que siento que ella tiene su público como marcado ¿sabes? y ahora hay un público nuevo de gente un poco más pequeña que necesita su Dulceida y Alba ¿sabes? exactamente yo soy muy pro Dulceida eres muy pro Dulceida sí mi influencer favorita de siempre ha sido Dulceida sí ala que fuerte de siempre lo que pasa que sí ten en cuenta que soy del 93 claro entonces yo soy generación Dulceida pero es que estas generaciones que vienen están muy guays y dan un contenido muy chulo yo también siento que estoy un poco como en en mitad ¿has visto el vídeo este que salió hace tiempo de te quedaste en la frontera generacional? me siento ahí o sea es como que en realidad hay cosas que me interesan de un lado pero también de otro justo me pusieron un comentario que me ponía me hace gracia que gente mayor comente este tipo de salseo ¿cómo que gente mayor? y le contesté perdona neonata que yo digo cariño que te llevas conmigo cinco años que es sinvergüenza que es sinvergüenza que eres una neonata acabas de nacer ¿ves? pero por ejemplo eso me parece como hate en plan porque me dicen que es persona mayor claro pero yo me lo tomo me hace gracia una persona mayor pero claro yo me lo tomo a cachondeo porque yo eso no me lo puedo tomar en serio es que aparte viene de gente que es que yo creo que vamos a ver no tiene sentido pero bueno tú por ejemplo cuando esto no sé si quieres hablar de este tema igual me puedes decir cállate la puta boca pudo niño vale te lo digo tú si has tenido algún tipo de relación o rollete has compartido cosas en redes sociales pronto o has tardado no bueno ni lo he compartido ni lo compartiría en la vida tú imagínate hombre no y ahora no lo puedes compartir ahora te cae la de San Pito Pato pero es que ni de coña no lo haría jamás pero aparte porque yo creo que ya eso acarrea que la gente te pregunte de no sé qué acarrea que la gente tenga como expectativas de algo total total luego que si lo deja es como horroroso ¿por qué llevan días que no se ven? yo que sé en plan chica acabo de empezar no tengo que subir cada día una canción con un vídeo de fondo con Inigo Quintero yo los comprendo totalmente vamos es que no lo haría ni de coña yo también lo entiendo yo te quería contar una anécdota muy graciosa que me pasó de pequeño yo soy Algecira bueno cerquita muy cerquita está relativamente cerca de Torreo que es donde ella y nos pasó de pequeños que teníamos como 16 años ¿vale? una edad complicada una pubertad peligrosa difícil ¿vale? mucha hormona tal y cual y salió una aplicación que yo no sé si tú conocías que se llamaba Secret ¿conoces tú esto? esto fue horrible era en plan como si fuera una reina cotilla es como una reina cotilla sí efectivamente qué miedo la gente o sea tú podías como por kilómetro cerca en plan imagínate 10 kilómetros a la redonda y podías poner como un cotillo imagínate de si se ha liado con no sé quién y a todo el mundo le llegaba entonces al principio fue muy gracioso porque era como todo de broma en plan pues lo típico había cuatro no hace broma había cuatro colegios en plan pues el colegio no sé quién es el mejor el colegio y era como venga qué gracioso pero de repente la gente empezó a contar cotilleos de verdad en plan qué mal eso es una máquina de bullying eso es una máquina de bullying y qué pasó que mi grupo de amigos dijimos ni de coña vamos a utilizarlo como para para nuestro beneficio y reinos de la gente y nos empezamos a inventar cotilleos de nosotros en plan claro claro imagínate en plan Sergio se ha liado con no sé quién Paula se ha liado con no sé cuánto y era como entre nosotros o sea nunca tío qué guay pero eso está muy guay nunca entrometiendo a nadie de fuera pero en plan mira si la gente lo va a utilizar para meterse con otro mundo vamos a ser nosotros los que nos metamos con nosotros mismos y así ya como suficiente entonces qué pasó que de repente a mí algunos de nosotros no recuerdo qué fue no sé si fui yo igual pusimos como Sergio se ha liado con no sé qué amiga mía era creo que Cristina con Cristina ay qué gracioso no sé qué tal y la gente podía comentar ¿vale? ¿qué dices? y de repente alguien comentó en el cotilleo Sergio Macías pero si ese es un pinipón como diciéndome que era muy bajito y que la otra era muy alta y yo pero tendría huevos la gente pero este pueblo es una mierda pero esta aplicación y claro yo empecé a picar muchísimo pero esto no sé qué no sé qué y ¿sabes lo que me pasó luego? ¿qué? que me habló mi amiga y me dijo cariño pero si lo he puesto yo no estábamos jocando a eso ¿en serio? te lo juro eres un pringado te lo juro soy muy pringado o sea la primera vez que he sido protagonista de un cotilleo en mi vida y me lo empecé sí señor ¿tú alguna vez has sido como protagonista de algún gossip así a la redonda? es que que yo recuerde no pero yo recuerdo que cuando yo es que mira esto como te saco tres años pues ¿sabes lo que es el fotoló? sí conozco conozco pues en mi pueblo todos teníamos fotoló sí y entonces se creó un fotoló que nadie sabe quién es y era como si fuera una reina cotilla es que creo que era como incluso XO o algo así sí y iba dejando unos comentarios que es que eran terroríficos ah porque solo comentaba la publicación de la gente sí eran fotoló que publicaba y dejaba este le ha puesto los cuernos a no sé quién con no sé cuánto y aparte hablaba mal eres una no sé tú imagínate sí y entonces yo vivía con miedo de que ese cuenta comentara en la mía o sea me daba pánico Dios nunca comento y nunca se ha sabido quién es nunca se ha sabido quién es hostia te imaginas que de repente la persona que lo hizo ve este programa pues mira voy a decir una cosa eres una persona muy mala ¿de quién era ese vídeo que decía eres muy mala persona eres lo peor es que eso era ¿era Mila Jiménez o quién era quien lo hacía? no me acuerdo pero era alguien de Sálvame era alguien de Sálvame ¿verdad? sí pero es que eso era de ser mala persona o sea que poca vida tienes tú para hacerte algo así para criticar a la gente para meterte con el físico con la vida con los padres o con no sé qué horrible entonces yo di gracias que yo no salí en ningún cotilleo de eso y que yo sepa no me he visto envuelta en cosas raras así bien 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 menos mal gracias y que siga así que nadie se meta con esta niña que yo lo paso fatal eso no me gusta es que es horrible y una cosa ahora que has dicho lo de Sálvame ¿cómo llevaste tú que se terminase Sálvame? yo francamente mal ¿sí? yo es que tampoco lo veía mucho yo es que seguía Twitter en plan publicaban memes y yo era la gasolina de mi vida es verdad que los memes de Sálvame son muy buenos son los mejores en plan los sonidos de TikTok para hacer vídeos de Sálvame son muy buenos o sea todo el contenido para redes que da Sálvame era muy bueno sí 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 pero lo que es el programa en sí yo no lo seguía mucho entonces tampoco fue una cosa que yo dijera y te viste luego lo que salió el documental ese así largo no lo has visto ala Dios te pegaría muchísimo verlo sí 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 pues que sorprendentemente yo creo que ese tipo de contenido yo es el que menos consumo ala qué fuerte aunque yo hable de cotilleos y de cosas de esas después mi contenido no sé qué pueden ser mira me encanta en TikTok me salen muchos vídeos de bodas gitanas anda toma no sé qué cosas así en plan es un contenido totalmente distinto a lo que yo publico haces ya ves sí sí o sea tú no sigues a tanta gente como que yo siento que desde que vosotros empezasteis a hacer esto como que han surgido muchísima gente que lo hace pero que como diferente es que tú me parece que lo haces muy guay de verdad en plan valoro mucho como tú lo haces porque es como la comentada más natural natural y como de amiga no a sí porque yo creo que las que han salido son más tipo Abel sabes lo que te digo más de sacar la noticia y decir ha pasado esto ha pasado que pero Abel normalmente tampoco no Abel nunca opina en plan de para hacer no por lo menos los vídeos que yo veo de Abel que son la mayoría porque lo sigo y lo veo nos da la noticia y se han sacado pero es verdad que si es verdad que hay gente que como que da la noticia y comenta pero comenta como de un tono un poco despectivo que eso yo no lo haré me parece fatal que no sé qué no sé cuánto yo digo bueno pero es que a mí no me tiene que parecer ya partiendo de esa base a no ser que haga una cosa malísima sabes lo que yo digo qué más te iba a preguntar yo ah bueno estamos llegando a parte final de la entrevista hay una pregunta que rápido sí sí hemos ido muy rápido fíjate que yo pensaba que no íbamos a explayar mucho pues si quieres contar algo más aquí podemos hay una pregunta que quería hacerte porque tú sabes que este podcast yo lo digo que es un podcast de un pringado hemos comentado muchas veces esta palabra y aquí ser un pringado está bien vale aquí ser un pringado está guay aquí está aceptado entonces tú que eres tiktoker sí qué tiktoker piensas tú que es el más pringado o al que más calle le falta madre mía qué pregunta menudo marronaco ala venga adiós el más pringado tío no sé qué decirte entendido como bien no pringado entendido pringado bien pringado bien pues mira el único el último que la está liando muchísimo es carlillo carlillo le está cayendo últimamente pero no es un pringado es un tío guay lo que pasa es que le está cayendo mucho hate últimamente que no se merece porque la gente no entiende sus bromas ya y la gente no casta como las bromas que se hacen es que todo no se dice en serio tú no estás teniendo todo el rato una conversación seria entonces si te están contando algo de risa tómatelo de risa entonces por ese lado es un poco pringado porque la gente no lo entiende tenéis que intentar entender a la gente me encanta porque tú eres como su máxima defensora en plan de los tú te llevas bien con ellos dos me llevo bien con ellos dos te llevas bien con los dos sí porque tú una vez te lo encontraste que yo me acuerdo que salió en un vídeo no me lo encontré yo quedé con ellos tú quedas bombazo bombazo quedate con ellos que yo iba de verdad por la playa y me lo encontré de verdad no que yo es gigante que yo me lo creí 100% y yo dije qué casualidad pues si lo dije en plan broma yo creía que todo el mundo había entendido que era una broma como era el otro de Málaga pues yo dije coño lo que tenía que pasar en plan no mira la historia fue yo estaba nada de final esto sigue una hora más esto está interesantísimo acababa de salir yo de trabajar y entonces vi al lado de mi pueblo hay un bar que hacen unas paellas buenísimas y que son súper características que son de secreto y lleva granada anda y entonces yo Natalia subió la foto y le comenté y le dije qué estás comiendo aquí y me dice sí cómo lo sabes le digo porque vivo al lado y me dice no jodas y le digo claro que vivo al lado vente ahora mismo tía vente y te invitó a que fueses con ellos claro y le dice vente ahora mismo que estoy aquí al lado y le digo pues si me dejas que me cambie y tal que acabo de salir de trabajar voy venga vente y nos tomamos un café y fui ala y cómo fue porque ahí no estaba confirmado no ahí no estaba confirmado pero tú ahí ya sabías que estabas a ver pero es que yo creo que yo lo sabía antes de que ellos lo supiesen amiga es que yo me imagino el percalaco pero tú no lo sabías antes de que ellos lo supiesen si es que estaba claro si es que en el primer vídeo que subieron se sabía estaba claro pero no era como yo no sabía la magnitud del asunto te tengo que decir ellos no se sentaron conmigo aquella tarde y me dijeron Desi estamos juntos no pero es que tampoco yo creo que y tú le preguntaste o le dijiste es que Dios es que claro yo me imagino ser tú y yo me pondría súper nervioso haría como que no sé nada en plan como ¿qué va? yo llegué hola ¿qué tal? no sé qué nos dimos un abrazo estuvimos tomando un café hablando de pues yo qué sé de mi vida yo le estuve contando lo de Londres Carlillo me contó que él también había estado viviendo en Londres tuvimos una como si fuera como un amigo cuando tú conoces a alguien por supuestísimo que sí qué fuerte pero yo qué sé era una cosa que estaba clara es que yo creo que tampoco había hacía falta preguntar qué fuerte qué fuerte pues yo te juro que pensé que ese día fue un encuentro casual pues yo hice ese vídeo en plan coña yo creía que todo el mundo se lo tomó a coña pero después leí los comentarios también y yo digo la gente no me ha entendido es que esto pasa mucho que a veces cuentas algo y de repente la gente como que tú piensas que tu broma todo el mundo la va a pillar y la gente no la pilla la gente no la pilla pues ese día no la pillaron no fue una broma qué fuerte y a día de hoy yo de hecho creo que a Natalia como que la nominaron a unos premios y ella hizo como un alegato ¿os acordáis? de Desi que subió 90 piezas audiovisuales yo estuve hablando con ella ese día también y claro pero yo me llevo muy bien con ella yo a veces a ver no te voy a decir hablo todos los días con Natalia no pero yo hablo con Natalia me llevo muy bien y a ellos nunca le sentó mal como que tú hicieses qué va pero si Natalia estaba súper encantada Natalia me hablaba diciéndome todos los días me encantan tus vídeos y me dijo la única pena que me da para confirmarlo es que tú no me vas a hacer más vídeos de esto y le digo ojo pero ya es verdad que una vez cuando ya se confirma ya como que para qué voy a seguir haciendo vídeos y me dijo lo que más pena me da es eso en el aniversario igual de repente claro que sí ahora en enero en enero fue cuando se fueron a Nueva York ahí y para el fin de año habrá que hacer las rupturas y los juntes de este año que de rupturas ha habido muchas cosas este año el otro día en la red social está como se llama y es que no sé pronunciarlo yo tampoco sé pronunciarlo la cosa nueva en España en España en España que todos lo pronunciamos tal como se escribe TREAT sí yo lo veo bien estoy súper de acuerdo contigo vamos a llamarla así en TREAT puso Rivers sí la Rivers puso me cae muy bien esta chica puso algo como de cuántas parejas se ha llevado por medio el 2023 y yo le contesté ¿me lo dices o me lo cuentas? sí y yo digo ha sido terrible la última por cierto Bad Bunny y Kendall Jenner que nos acabamos de enterar es que claro no sé cuándo se publicará esto pasará un tiempo pero no pasa nada no pasa nada esto lo cortáis no pasa nada se puede decir pero sí ha sido muy fuerte este año ha sido como cada pareja que ha sobrevivido a este año tiene que estar profundamente orgullosa orgullosísima qué año qué año tan terrible porque ha sido horrible o sea ha habido un huracán para famosos y para no famosos todo el mundo estaba dejando sus relaciones yo flipado mucha gente cuando lo deja que no subes stories y de repente empieza a subir y tú dices ya está cantadísimo te acabo de pillar José Manuel sí efectivamente esto está pasando lo estoy viviendo sí 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 bueno tengo una sección muy chula a ver que te mira es que me he traído qué miedo me da miedo me da no sé por qué lo he dejado aquí pero ya que lo tengo lo voy a comentar porque no sé si se ha visto yo todo el día que no tenía voz y me he tirado todo el día tapado como tu abuela no 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 como tu abuela Rosy ay mi abuela Rosy sí sí no no he sido todo el día Pablo Alborán totalmente conectado cosas en plan así yo en mi caso el arrebato en su época también llevaba eso en el cuello el arrebato también tuvo su momento el arrebato qué artista de verdad qué buena referencia qué ganas tenía yo que viniese eres la primera invitada andaluza de verdad estoy muy contento porque esta época es como una apología al andalucismo todo el rato escúchame los andaluces nos sentimos muy orgullosos de ser andaluces antes de cualquier cosa somos andaluces efectivamente todo el rato o sea yo lo tengo vamos de hecho aquí está mira mi bandera andalucía es que ha puesto el banco y mira el banco y ha dicho tiene la bandera de andalucía creo que es lo que más ilusión me ha hecho estamos locos estamos locos bueno y de hecho mira aquí andalucía espérate que esto siempre la lío te voy a enseñar es que no es que lo has pillado mira yo preparo esta carpeta vale cógela tú porque en este programa no solo no falta calle esto es todo en andalucía esto es todo bueno quitando la serie y es todo para mí en plan es toda mi vida con iconos de este país pues tipo eso Paquita Sala María Figueroa María Figueroa los pompones el batisterio romano lo mejor tu risita tu risita porque bandolero para quien no la haya visto no pero esta era tragabuche bueno si pero tragabuche pero de la serie igual es como muy la banda del patio yo tenía el carnet es la banda del patio bueno la banda del patio y la banda de de Canal Sur me refería a esta amiga tu María Isabel también está por aquí el oso de la de esta de Cádiz que fue lo máximo pero bueno que aquí no solo nos falta calle sino que también nos faltan invitados entonces hay una sección donde los invitados como que hacéis un alegato para que venga otra persona al programa vale entonces pero tú me vas a dar quien no claro espera espera un momento María yo he preparado tres fotitos de tres personas que tú puedes elegir la gente en casa no lo puede ver como para crear hype vale me he puesto en plan me he creído yo de repente director de programa vale entonces tú cógelo no lo enseñes a cámara que creo que en esta se ve un poco si no pues ya lo gestionamos y hay tres tú tienes que elegir entre este este o este a quien quieres hacer como un speech para que venga y luego miras a cámara y pues dalo todo porque yo quiero que vengan todos pues tengo que elegir tienes que elegir solo uno yo quiero este si verdad bien ha cogido el que yo quería toma claramente y ahora yo tengo que hacer un speech pero como si fuera para ellos si si en plan tú dirígeselo a ellos rollo bueno claro ya estamos diciendo que son dos nadie se espera quienes son vaya no 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 los conozco lo puedes sacar en plan no así es que quiero que se ve la carpeta que está chulísima ah vale pero no vas a enseñar la foto ah la tengo que enseñar claro que lo tienen que ver pues mira yo claramente diría que vinierais a este programa porque todo el mundo necesita conocer cuando empezó realmente todo cuando disteis el primer beso cuando pensabais confirmar y al final confirmasteis antes porque todos necesitáis venir y que todos nos enteremos para yo volver a hacer vídeos sobre esta carpeta porque esto era una carpeta de nuestra época esto era una carpeta nunca mejor dicho esto era una carpeta y entonces yo creo que es justo y necesario que vengáis y que nos lo contéis porque yo necesito ¿tú lo necesitas? yo lo necesito todos lo necesitamos Natalia Carlillo no es por mí es por ella necesita volver a hacer vídeos venía me falta a calle vení por favor gracias ole muy bien muy bien y bueno ya hemos llegado al final 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 que te conté ya y bueno esto ya la gente lo sabe entiendo que lo sabe que todos los invitados firmáis el banco para dejar aquí como vuestro sello y que yo sienta parte de se lo está pidiendo la persona que tiene la letra más fea que menos creativa es y es que me lo dijo y yo dije a ver que pongo que no pasa nada hombre que ya verá mira me trae aquí estuche de quiz silver de cuando tenía aproximadamente 12 años de la época de cuando di el cotilleo pues más o menos para que tú firmes me voy a quitar mira sabes lo que te voy a poner que te lo voy a contar que me vas a poner la gente cuando me para por la calle si me dice tú eres la de Sire Jiménez la de Sire Jiménez que parece como si fuera la pantoja la pantoja entonces te voy a poner me encanta además lo siento como súper de barrio la de Sire Jiménez venga pues dale candela pues hay un montón de colores lo tienes que como el rojo se me ha abierto dale candela multicolor como el word art estoy amando muchísimo te está quedando súper chulo qué complicado es tu nombre qué mal lo he escrito todas las veces de verdad no sabía dónde iba la tilde pues ahí ahí efectivamente en la primera listo ah muy bien sí voy a decir una cosa para la gente que solo nos esté oyendo que es una cosa que se me olvida todo el rato lo siento acabo de empezar también os digo tened un poco de paciencia conmigo que no sé hacer esto el plató de Me Falta Calle tiene un banco entonces lo he invitado a firmar en el banco entonces Desi lo que ha ido haciendo es como pintar letritas encima del banco y ha puesto la de Sire Jiménez ole encima del banco encima de Me Falta Calle pero tipo protagonista protagonista total sí sí pero te ha quedado muy chulo muy bien pues nada Desi muchísimas gracias me ha encantado conocerte tenía muchísimas ganas de conocerte yo también yo también mucho siento que ha sido muy muy chulo es la primera persona que no conocía de nada que he entrevistado te lo juro que es la primera así que no te olvidaré jamás mi primera entrevista muy bien muchísimas gracias a vosotros nos vemos la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora como diría María del Monte pues sí con muchas ganas mucha ilusión pero sobre todo con muy poca calle un besito un besito Gracias.